A continuación vamos a compartir la victoria de la quinta división, categoría dirigida por Miguel Ángel Tojo, que ganó a Deportivo Merlo por 2 a 0. La quinta división formó con el 1 Brian Ferry, con el 2 Axel Cabrera, con el 3 Ramiro Arias, con el 4 Lucas Oliveira, con el 5 Matías Huertas, con el 6 Mauricio Entrena, con el 7 Mariano Trincabelli, con el 8 Franco Martínez, con el 9 Patricio Espada, con el 10 Pablo Moreno, con el 11 Brian Jara, los dirigidos por Miguel Ángel Tojo. Como decíamos, también victoria por 2 a 0, a favor de la quinta división de San Lorenzo de Almagro, la primera jugada con pelota parada, el centro pasado, el cabezazo que no traía problemas al arquero de Deportivo Merlo. También un partido de similares características al de la cuarta, muy luchado, con algunas fricciones en la mitad de cancha, pero San Lorenzo siempre con la premisa de buscar el arco visitante, alguna proyección de Ramiro Arias por el lado izquierdo, alguna aparición de cabeza que no llegaba a buen destino. Con pelota parada, también el equipo de Miguel Ángel Tojo trataba de quebrar el grueso cordón defensivo que ponía el equipo visitante. Aquí vemos una de las piezas interesantes de esta categoría, Matías Huertas trabajando como mediocampista, la proyección una vez más de Ramiro Arias buscando la posición de Franco Martínez, la aparición del número 3 del ciclón, Ramiro Arias, que no encontraba también la primera anotación del encuentro. Ya estaba Fernando Joao dentro del campo de juego, que le dio mucha más movilidad a la zona defensiva de Ciclón. Este jugador, que en el año 2010 estuvo militando en la séptima y saltó a la categoría quinta, actuando como suplentes, pero metiendo todo tipo de presión para que el técnico lo tenga en cuenta. Aquí una aparición de Patricio Espada, que en definitiva también sería el autor de uno de los goles del partido. Ahí vemos a Fernando Joao por el lado izquierdo. Un remate de larga distancia que se perdía por encima del travesaño. Otra opción de gol por el lado izquierdo. Un cabezazo que también se perdía por encima del travesaño. La respuesta del deportivo Merlo, que encontraba muy bien al arquero Brian Ferry. San Lorenzo buscando la primera conquista. Aquí la encuentra a través del delantero Patricio Espada, logrando el primer gol del partido. Ahí lo vemos a Fernando Joao. Posición adelantada marcaba el juez de línea. Ya estaban en la cancha otros jugadores de gran relevancia. Y aquí el segundo gol de San Lorenzo de Almagro. Gran victoria de esta quinta división orientada por Miguel Ángel Tojo. Y para nosotros estas fueran las figuras del partido. Lucas Olivera, el Totti Pagano y Cristian Paradino, te eligieron como la figura del partido. Bueno, muchas gracias. Gracias por este regalo, que por suerte pudimos ganar. El primer partido que pudimos ganar. Así que contento por la victoria. Convertiste un gol muy importante para vos. Sí, por suerte el primer gol en San Lorenzo, pero bueno, sirvió para la victoria. Hay que pensar ahora respecto al próximo partido. Y hay que pensar que hay que ver las cosas que hicimos mal, hay que corregir errores y estar lo mejor posible para el próximo partido. Fernando, muy buen triunfo para San Lorenzo, el primero. Sí, por suerte pudimos ganar, que fue un partido dentro de todo trabado. Y hacía tres partidos que no iban ganando y por suerte hoy se nos dio. ¿Qué es lo que tiene que mejorar el equipo? Porque se los vio en el primer tiempo que no llegan muchos, sin embargo en el segundo se pudo alcanzar el triunfo. No, yo creo que faltó un poquito más de profundidad. Pero tuvimos más la pelota nosotros, creo. Y no sé, tuvimos una chance de Arias y por suerte no se pudo contestar. Pero creo que no jugamos tan mal, pero no se nos dio para llegar muchas chances al arco. Gracias.